muy buenas gente estamos aquí en league of legends esta vez con renneton el socorrista el salvavidas y bueno composición de equipos saco renneton veiga tristana blickrann y otro equipo katarina dario y insumir y bueno buenos emprendamientos no me da un poquito de miedo nuestra amiga jeans pero bueno por demás tampoco es que me dé mucho miedo más ninguno quizás un poquito el fit pero ya está ellos no tienen su por no sé quién irá de su por si darius y catalina city y bueno un poquito renneton el socorrista y bueno que está muy bien estoy jugando con sus como siempre y bueno si queréis jugar conmigo como siempre digo o bueno como digo ahora agregadme ahí david que aquí tenéis el nombre debajo del nombre de renneton me agregáis y podéis jugar conmigo y salir en los vídeos si queréis que os hace ilusión o jugar conmigo sin más y nada por eso suelo jugar de 7 a 9 de la noche vale más o menos suelo jugar o de 8 a 10 de la noche bueno de 8 a 11 de la noche más o menos dependiendo el día y la hora y todo el día bueno vamos a comprar un poquito de escudo de doran potty y vamos con un tren en donde mola mucho el socorrista bueno en reneton uno de mis main es uno de mis main en en top la verdad se me da bastante bien y bueno bienvenidos a la grieta del invocador les digo que no tienen support la verdad es que no sé lo que van a hacer sin support pero bueno mejor bueno saquete que se hace solo el blue así que no le tengo que ayudar y es level 15 bueno y level 15 mejor seguramente el otro equipo sean premade porque nosotros nos hemos metido 45 tíos en una en una partida y seguramente los del otro equipo sean premade los meses si los meses cubre mamón aquí se lo dices a mí o al otro vale vamos a ver que no subimos la q me insultó saco por report venga vamos cuidado eh con la catarina que está ahí no bueno vámonos para arriba que venenos los bichitos y bueno a ver que nos encontramos arriba supongo que a darius bueno yo contra darius no está mal no yo al darius en verdad bueno le jodo él me jode yo le jodo nosotros no nos jodemos veigar que haces de esa línea amigo que está bien bueno vamos a ver quién viene por aquí nuestro amigo darius bueno y nuestro amigo lol nuevo metagame dos tot hay dos tot hay uno en bot seguramente así que jim sola en bot lol nuevo metagame el nuevo metagame lol si tirar bot rápido que tire en bot y así pues coño está bien yo estoy aquí con dos tíos lo que voy a hacer sabéis que no pusea y ya está bueno el fit el level 15 así que se la puedo liar seguramente sean amiguitos que estén por sky y tal pero bueno no me preocupa no me preocupa nada que me vas a hacer darius bueno yo con tranquilidad poquito a poco con buenos alimentos con buenos alimentos venga cógeme bien he hecho machote vamos a meter yo y el saco espérate amigo espérate madre mía ya se mete el saco ahí espérate espérate no tengo el stun amigo no tengo el stun no el pillo no el pillo vamos que muere el saco uy que muere el saco al fin no me ha muerto ay que viene el darío ay que viene el darío ay que viene el darío ojito eh que se la lío se la lío cógeme cógeme toma stun madre mía ha sido suerte ha sido suerte ha sido suerte wow sabéis por qué he dicho que se la lío porque tenía la furia cargada tenía el stun por listillo claro no se ha jodido y tenía el stun tenía la tenía la furia cargada el stun la Q me curo para la Q le tiro prender y moría y ya está no se ha jodido por listo le he matado bueno no está mal he tenido suerte creía que moría yo y moría él pero bueno al final no he muerto yo así que GG gracias gracias cuidado porque están ahí tres en se dan ligado al saco bueno bueno decir SS bueno se la he ligado al Darius me gusta me mejora bastante son pre-made cuidadito tengan cuidado eso del SS y tal da igual porque son pre-made y seguramente digan vamos aquí vamos para allá seguramente bueno el Darius que está puseando a mí me me da igual yo no voy a pusear en toda la partida yo creo el fit tiene que estar por ahí bueno una Katarina hinchada ¿no? ¿eh? ¿qué te crees? que te meto así pum pum me has hecho perder farmeo mamón pero bueno bueno nada está mal vamos a ver un poquito que podemos hacer a a Darius que también está el fit por aquí supongo vamos ganar la hierba campeando viene por ahí viene bueno pues ellos se están puseando están ahí parados bueno pues nada a mí mientras no me jodan me da igual yo mira estoy farmeo estoy free farmeo mira free fan pues nada mejor mejor para mí vale vale si yo me escapo o sea el tío ese me la suda no que viene el saco voy a meterme unas hostias es que te vas a flipar sobre todo a D-fit venga 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 se han ido tío ¿tenían un war ahí o qué? os han cagado los dos no lo entiendo tío bueno no pasa nada no me ha nada dice bueno por nada bueno yo estoy de free fan mira estoy free fan por nada mejor a mí me mejora esto venga pues tío reviento chaval y por ir con el fit es el level 4 yo el level 5 venga que me queda aquí bueno pues no está nada más de momento lo estamos haciendo bien de momento lo estamos haciendo bien con nuestro amigo socorrista bueno que puseen ellos yo ya ves me ha dado un poquito igual bueno podrían tirar bot rápido ¿no? un poquito y están uno contra dos ¿no? y están contra jeans no sé llevo tres chaval vale estos dos han ido están ahí vale está ahí bueno a mí mientras me deje me deje farmear a gustos sinceramente me da igual que hay que dar dos en top me dejan farmear a gusto es lo que te digo ¿sabes? como si hay tres en top si me dejan farmear vamos cógeme cógeme amiguito a ver si me dan el ulti ya tío venga ya lo tengo venga venga si viene el saco le matamos a ver si viene el amigo saquete no he perdido dos voy a poner eso pues la katalina se está hinchando ¿eh? bueno una katalina hinchada no pasa nada en esta partida ¿por qué? porque la tristana le tira el ulti yo tengo la w para stunear y pararle el ulti es muy difícil aunque una katalina se fede esta partida no se la hace ella sola tiene que federarse a alguien más la jins por ejemplo y creo que va mal la jins la están matando creo y bueno yo voy a palmear vamos a palmear a gustito aquí los tíos se han ido y hacen experiencia mejor para mi o no si están en esa hierba a mi me da igual yo voy a lo mío ¿sabes? no, válvula vámonos puedo comprar casi ya la capa de llamas sí, me la puedo comprar ya casi o me compro botas mejor botas, ¿no? un poquito existencia mágica también para aquí potis guard vámonos está bien bueno, los dos quieren tirar todo el saco si vendría el saco me ayudaría bastante la verdad necesito ayuda para matarla a una o dos y ya ya eso no me despeja bastante la línea ven, ven amigos sí, sí es que hay que matarlo ya, hombre bueno la catarina feather bueno, no pasa nada no pasa nada si la fedea no pasa nada que luego la reventamos es muy fuerte hombre, la catarina será oro o platino uy, oro platino oro o plata eh Darius que te has pillado te has pillado ahí tondito, eh que muere que muere muere, muere 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 llévatelo tú, hielo llévatelo tú, hielo el saco en verdad necesita muerte yo en verdad tampoco necesito muchas muertes con ayuda me vale le dejo mi farmeo venga, venga está bien me gusta muchísimo Renetton es un es un campeón muy fuerte en línea muy difícil que le ganquen muy difícil que le maten muy bueno, eh a mí me gusta bueno, vamos a seguir los tíos estos estoy solo top tío no hay nadie aquí se van a base no sé qué hacen mira, el pide está ahí empanado no lucha, tío pues nada para mí mejor ¿sabes? pues nada jugar aquí vamos a ver si el Veigal no cedea más a nuestra amiga aquí que lo mato el Darius se está comprando vida la Gin no sé qué no cedéis 9-11 vamos 9-11 no está mal venga estás flipando si me vas a matar le saco dos niveles fijaros le saco dos niveles es bastante dos niveles es mucho pero bueno son ellos los que han querido hacer un nuevo metagame ¿no? ir dos top que no te voy a dejar poner War ¿qué te crees? aunque os pierdo a un niño me da igual te voy a joder te voy a joder te voy a joder o sea ¿qué te crees? me has puesto War vale mira pum pum me revienta me revienta no, no me revienta ha tirado el Ulti que hace o sea es que me descojono pero bueno bueno no está mal vamos coger a uno coger a uno me estáis haciendo perder el palmeo amigos ¿qué hace? a que mato a la cata la cata como se despiste la mato no, vamos que yo tengo que pulsear la línea y recupero un poco de vida que viene que juega esa cata pues la vamos a reventar ¿qué hace la jim? se ha tirado el cohete ¿o qué? ¿qué están liando aquí? está todo el mundo aquí en todo ¿qué hacéis? ah, esta la reviento que juega bien pues toma juega bien adiós adiós cata es lo que os digo aunque la cata vaya fedeada yo las tuneo me puedo tirar a ella o sea no me gusta no va a hacer nada ayúdame con la torre amigos bueno, bueno vámonos vámonos uy, casi bueno, vámonos vámonos oh my god hombre, la jim no es tonta dice vos, tiro vos si os creéis bueno, a ver que nos compramos la vida y mawar vámonos bueno, no está mal 2-0-2 voy 2 ayudas 2 muertes no está mal la catalina creo que lleva 9 muertes bueno va a fede a ella la cata va a fedeada ya lleva 10 muertes me parece bueno pero a la cata la puedo matar mira, lleva 10 muertes la podemos matar en verdad con el stun mi ulti tal no creo que haga nada en la partida se pueden hacer la partida las únicas que se pueden hacer la partida es cata y jim si matamos a esas dos no hacen nada porque estos dos no están haciendo nada están al level 6 mira, mira es que me puedo hacer hasta los dos si quiero si quiero me los hago lo que pasa es que no tengo un objeto no tengo daño en verdad mira, ya soy level 10 ellos 6 bueno, yo sigo a lo mío intentad aguantar a esas dos amigos a ver si podéis aguantar a jim y a cata yo tengo que seguir farmeando y mientras estén estos dos tíos aquí aguantarles para que no tiren ¿eh? ¿qué hace? me tiene afectado está flipando un triple se ha marcado madre mía ya lo han dado si es fácil matar a la cata es tan difícil activáis el ulti ya está pero se lo han liado no pasa nada no pasa nada si podemos ganar coño bueno están ahí discutiendo de que lleva 13 kills y tal hombre, lleva 13 kills mira, la mata la Tristana o sea que se la pueda matar a la cata la cata una cata feleada a ver dependiendo del equipo pero en este equipo le cortamos el ulti yo y y Tristana así que da igual venga, venga venid vamos que le paiteo venid, venid yo le vacilo venga, venga, venga venga amigo venga, venga venga, venga bueno, no está mal está bien, está bien me he llevado dos ayudas el Blitzkamp me ha quitado mi tesorica ese coño, me ha metido hago, tiro flash para matarle y lo mato con el brazo bueno, no pasa nada no pasa nada amigo si yo en verdad tampoco necesito muchas motos eh, que te mata la Katarina bueno, no pasa nada hombre, a ver va a 14-4 pero bueno podemos la podemos parar es verdad la podemos parar yo con mi ulti bueno, con mi ulti con la W la Tristana con con su ulti el Veigar se engancha una buena E o le mete el combo o le mata bueno, ahora lo ha matado a él venga, voy a medio a ver a ver qué pasa con la Katarina voy a medio qué pasa aquí, coño se ha ido va para abajo va para abajo la Katarina a ver es que yo primero tengo que tirar todo a ver si tiro la torre de todos ¿sabes? quiero tirar primero todo y luego ya juntar nos juntamos y cuando nos juntemos ganamos seguro si estos dos no están haciendo nada el Fit y el Darius no han hecho nada en toda la partida no han hecho nada no, vamos venga, venga este no va a hacer nada mira, mira si está en el level 8 es que este tío le reviento yo no lo entiendo alojado de Katar bueno, está claro lo que tenemos que hacer ¿no? reventar a la Katar reventar a la Jinx y ya está ¡vamos, vamos! Darius por aquí Darius por allá vamos que voy a por Katar ¿voy a ayudaros con Katar? vale, vale la habéis matado venga, venga a por la torre amigos voy a por el dragón si queréis el dragón también está bien vamos a por el dragón al Fit que le den si quiere pusear que pusee da igual ya estoy un poco hasta los huevos tío de estar en tot ¡haceros el dragón! ¡haceroslo! ¡haceroslo! que yo que yo lo quiero joder a este no coja ni experiencia por listo venga, está bien haceros el dragón buena vamos que yo voy en tot cubrid medio si podéis bueno vamos a hacernos a esto si podemos al Darius no, no, no que no lo hacemos que no lo hacemos vamos si estás en level 8 es que tiene menos nivel que saco vale vale no está mal vamos a ver si nos podemos tirar a la torre no viene la Kata ojito que nos mata ojito que nos mata ojito que nos mata la Kata ojito Veigar mierda tío lo sabía sabía que le iba a tirar seguro nada la porfury la veigar tío no no la has liado tío no la has liado ay bueno no pasa nada el veigar es que se lo pone a huevo el veigar el veigar se tenía que haber echado más para atrás ¿sabes? se lo ha puesto a huevo tío le ha echado mal ahí se lo ha puesto a huevo es que la tía tírala a él tírala el ulti y le machaca el veigar se lo pone a huevo pues normal que lleve 13 o 15 kills si se lo pone a huevo pero bueno no pasa nada cuando nos juntemos mirad mirad el fin va a morir cuando nos juntemos le reventamos la cara ahí porque me han pillado un 2x1 y me han matado pero ya veréis ahora le vamos a reventar tira tot saco tira tot amigo bueno lo tiro yo es que quiero tirar tot ya y despreocuparme un poco de tot ahora le han matado haber tirado tot amigo eso podría ir a hacer con Tehumne o lo que sea bueno no pasa nada yo estaqueo un poquito de resistencia mágica y no pasa nada con Katarina Katarina la vamos a matar ya veréis ahora mismo se estará partiendo oscuro estoy bueno me estoy cargando todo pero ya veréis cuando nos juntemos se va a comer un cagado 19-5 va bueno no está mal venga se la ha cargado buena no yo tiro bot todo bien vamos a tirarlo ya estoy un poquito cansado es posible que me vengan a mi la Katarina y compañía me voy por si acaso no no está abajo la Katarina ya de aquí vamos para abajo vamos para abajo porque he pisado tío el oso de los cojones no voy a ganar no vas a ver madre mía veigar amigo la estás fedeando buena 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 muy buena la Katarina en doble muy bueno vamos a poner el hit de los cojones que te crees aquí estás flipando estás flipando amigo estás flipando venga plas mátale mátale da igual si te llevas con la kit da igual ah vale me lo deshapo ahora bueno no está mal el hit de muy malo es level 15 así que bueno es lo que hay a ver viene a por mi no pasa nada no pasa nada no os preocupéis el Darius a mi no me revienta si está en nivel 8 miradle yo estoy al 13 que me va a reventar este este pringa vamos vamos tirame lo que quieras amigo reventale 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 ulti a tomar por culo venga pinga si es que está al level 8 que hace está flipando amigo bueno la Tristana está fuerte por aquí está la Katarina uy el Baigor no se leen vale vale vete 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 vamos vámonos o sea la podemos liar a la Katarina vamos a por ella vamos a por ella cojones me tiene hasta los cojones ven lista ven no quieres pelear o sea podemos liar podemos liar vamos que salíamos salíamos que sí que sí que sí que sí salíamos venga tírate tírate Kat no me ha dado tiempo porque no tenía el Stun salimos perdiendo salimos perdiendo venga me voy Tristana por atrás Tristana amiga se la ha cargado has venido tarde Tristana vamos a ver si te lo haces ¿te haces al pit? sí si te lo hace venga venga que sale elíamos venga ella puede sola creo que la Jin se está tocada sí se lo ha hecho bien bien la Tristana la Carrie se está haciendo la partida venga venga toma por culo pescao aquí los cocodrilos son los que me mandan coño bueno está bien ahí habéis visto yo he aguantado el ulti de Kata yo aguanto mucho aguanto toda la teamfighter si hace falta y la Tristana está fedeada también está bien así que Gigi la Katarina no le he podido parar el ulti en esta teamfighter ha tenido suerte en verdad pero bueno ¿qué quieres? ¿quieres caña? pues vamos vamos a meterte caña otra que quiere caña vamos ven 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 te metes un stun y te metes un millo venga stun venga que se cree que yo soy Veigar que me mata de un toque venga otro doble para la Tristana buena buena la Tristana lo está haciendo muy bien me gusta lo está haciendo mejor incluso que Jinx bueno me podría comprar el Ángel de la Guarda pero no no vamos a hacerlo bien vamos a comprar una resistencia mágica a tope y luego vuelve la muerte yo un 4-1-11 en verdad muy perfecto bueno esta partida está ganada gente aunque la Kata se ha fedeado el Fid lo está haciendo muy mal el Darius lo está haciendo muy mal el Udyr tampoco es que lo está haciendo muy bien la única que lo ha hecho bien de ellos ha sido Jinx y Kata y ya está de nosotros lo estamos haciendo bien todo el mundo en verdad bueno el Veigar ha fedeado un poco a Kata eso sí lo ha hecho mal pero por lo demás lo estamos haciendo bien todos bueno vamos hay que matar a Kata cuidado coño ahí ahí yo no me meto porque muero es tontería son 3 tíos hay o 4 si pueden hacer Ramón bueno como venga le baiteo ven 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 vamos ven me sigue el Oso le cree que me va a matar está flipando amigo venga venga matamos a los dos si hace falta bum es que el level 10 el Darius tío y yo 15 o sea es que ¿dónde se ha dejado la experiencia este hombre? ay madre vamos vamos que la matas Yo voy a por la jata de los cojones Te la paro Cuidado, cuidado Que aguanto todo lo que queráis ¿Qué queréis? ¡Pelea! Venga ¿No quieres pelea? ¿No quieres pelea? Estás peleada y no me matas Yo tengo el ulti, ¿qué te crees? Aguanto muchísimo Venga, venga Tres tíos contra mí y no pueden No ha venido aquí la gente La tristana, ¿dónde estaba? Si estaba al lado mío la tristana ¿Dónde estaba, tío? No, fallo mío Ah, vale Digo, ¿dónde está la tristana? Vamos, ¿eh? Porque te hacen los dos, tío O tres Un triple, un doble Venga, que los deja tocados, coño Bueno, está bien, está bien El disco lo ha matado al Layu con la mano Pero habéis visto Ahí yo lo he hecho bien Lo que pasa es que la tristana Estaba peleando con la Jinx Y tenía que haber peleado conmigo Y se hubiera hecho un triple ahí la tía, ¿eh? La tristana Bueno, lo he hecho mal O lo he hecho mal yo, no sé A lo mejor lo he hecho mal yo Yo es que, como he visto Que la tristana estaba al lado mío He dicho Vendrá a ayudarme Pero, ¿no? Se ha ido por ahí a luchar con la Jinx O yo qué sé No sé qué ha hecho Bueno, no pasa nada Pero habéis visto Yo lo que aguanto, ¿eh? He aguantado a una cata Fedeada He aguantado a un Darius Y he aguantado a A Udyr O sea, he aguantado a tres tíos ahí Yo qué sé He aguantado a muchos tíos ahí Con Renetone Es que Es un tanque que aguanta El horror Vamos, que aguantaba a tres tíos En una teamfighter Cuando nos juntemos todos Aguanto a Todo el mundo Que haga falta Bueno, vamos a terminar esto A ver si prontito Vamos a Pusear esto un poquito Que aquí hay bastante dinero Ahora voy Vale Bueno, están todos en medio Ahora voy a amiguitos Esperad un momento Que tenía que Vale, se ha calado a Jinx Perfecto La única fuerza que queda Es Kata A por Kata ¿Dónde está? ¿Dónde está Kata? Vamos a reventar Tira el ulti Ah, no llevo para cortárselo Bueno, está bien Vamos, ¿qué vas a hacer? ¡Pum! Está muerta Pues nada Nos juntamos Y ya somos imparables Aunque yo he llegado tarde He llegado tarde a la teamfighter Pero bueno ¿Qué haces? Está flipando el oso Osito Osito Yogi Venga, Osito Yogi Nada, que den por culo No voy a seguir Ah, no la ha pillado Mierda Por nada Vamos Que le den, que le den Al oso Que le den por culo Vamos a por torres Si quiere irse por ahí ¿Por qué le vayas? Que sea un paseo Venga, venga A la torre A la torre Que yo quiero terminar Que no quiero que dure mucho el vídeo Que luego me cuesta subirlo bastante No, que yo me tanqueo todo lo que quieras Venga, venga Ese, ese Reventarle La Jizz me pega a mí Pues vale Pégame a mí Soy el tanque Bueno, bueno, bueno El Vrizca Madre mía Ah, madre mía El Vrizca me ha muerto Venga, venga Ven a mí Katarina ¿A dónde vas? Te ayudo, te ayudo Te ayudo Buena Pues yo go tarde A cortarle el ulti a A Katarina Pero bueno, no está mal Terminadlo Sí, sí, terminemos Si está ganado esto ya 45-32 Es una partida con bastantes muertes Bastante acción Me ha gustado Bastante acción Está bien Vámonos 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 A ver si está el Dread Y me lo hago No, no está Vamos a hacernos los goles En estos Y ya está Bueno Yo 6-2-14 14 ayudas, eh Bueno, yo prefiero Que se lleve la muerte Tristana O Veigar O cualquier otro Que me las lleve yo Yo no necesito muertes En verdad Bu, yo Bueno, bueno Te he matado ahí Bueno, estáis viendo, eh La Katarina está fedeada Pero no está haciendo nada En verdad ¿Por qué? Porque, a ver, le falta equipo El equipo Pues no lo está haciendo bien Y aún así Katarina Nosotros Tristana Yo Le cortamos el ulti Incluso Veiga Si lo hace bien Pero bueno, está bien Yo tengo 200 resistencia mágica Es imposible ya que me maten Venga, vamos Un dragón Está bien Ahí Tristana Vamos a hacernos ya la partidita Que llevamos media hora Y luego cuesta subirlo ¿Varon? Lo podemos hacer, ¿Varon? Está free Podemos hacernos perfectamente Aunque no lo necesitamos en verdad Pero bueno Ya por Por hacernos objetivos Vamos Este está muerto El oso Osito Que está muerto Amigo Vamos Te instala Mátalo, si quieres Vale, vamos Vamos a dejarme Buena Esto es un team Esto es un equipo Vamos a por Darius ¿Qué hace el Darius? Es que son malísimos, ¿Eh? El Darius y el Fid Así Lo han hecho fatal No sé Son amigos En level 15 O yo que sé Que son, tío Se escapa Se escapa Se escapa Bueno, no pasa Katarina Katarina Pum, pum, pum Toma Le corta el ulti Le corta el ulti Ahora sí Esta vez sí Le corta el ulti Ha tenido que tirar Zoya porque me la reventaba Le corta el ulti Esta vez Por vista Si da igual Que tire el ulti O que tire lo que quiera ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Darius? ¿Dónde vas? Mira, Jins Te estás flipando, miga Te estás flipando, ¿Eh? Te estás flipando No, me estoy flipando yo Que me está Reventando la torre Cuidado, cuidado Saquete Me va a reventar No, 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 no Madre mía Qué suerte ha tenido, ¿Eh? Ha tenido suerte la Jins Pero bueno, no pasa nada Ahí me he flipado ya Me flipé Bueno, yo creo que se ha flipado todo el equipo Se ha flipado el saco Se ha flipado todo el mundo Aquí la Tristana Yo creo, ¿No? ¿A morto la Tristana? Sí, yo dije Claro Nos hemos flipado Nos hemos flipado ahí Yo digo Barone y Win, ¿No? Barone y Win Y ya está, ¿No? Y acabamos la partidita Que ha estado muy bien A mí me ha gustado Quizás un poquito Me hubiera gustado Más competencia en top No sé, que hubiera habido Uno en top Solo Darius Y Que hubiéramos luchado De tú a tú, ¿No? Hubiera estado más divertido Pero bueno Han ido dos top Pues lo que hay A mí me ha venido bien En verdad Y al equipo Vale, vamos a A ir rapidito Yo ya tengo Doscientos de asistencia mágica Velo A de la muerte Bueno Yo ya estoy Que no me mata nadie Venga, vamos a Barone A hacernos Barone Y a ganar Coño, ya Dejemos uno de tonterías Por favor Catalina, ¿Se ha cargado o qué? ¡Vamos! ¡Uy! Casi se la carga Se la han liado Creo que se cargaba la catarina Y digo, bueno No pasa nada No pasa nada Este no lo cargamos Buena Pues el Blitzkahn, tío Estás OP Se roba todo del mamón Bueno, no pasa nada Sí, la catarina Ha tenido suerte Porque se ha escapado uno de vida Yo digo, la mata La mata la Tristana Digo No la voy a ayudar Y no La ha venido la Jinx Y la ha matado la Jinx La Tristana O la ha tirado el cohete O lo que sé No, no me he enterado La verdad Por aquí vienes al Red Ok Bueno, vamos a terminar ya Amigos No sabéis que iba a hacer Baron Pues vamos a ganar ¿No? Vamos a por Torres A por Torres Y bueno El socorrista Renetton No, saco, amigo Que no vayas solo Ven con nosotros Vale, buena ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ahora, ahora, ahora Vamos, vamos ¡Eh, venga! Que no te he visto, amigo No te he visto Lo siento Vamos, a por la Jinx A por la Jinx Pues la puedo eludir, eh ¡Qué maldad! Vamos, qué maldad Que maldad Y nos matamos a todos Vamos, que estás muerta Que estás muerta Da igual Que te van a nerfear, amiguita Que te van a nerfear Doble buffo Yo quería ser doble buffo Vamos, vamos, a por la Alcatarina Hasta la base Hasta la base No sé si hace falta Venga ¡Ato! ¡Me voy a mandar a tobo! ¡Vamos! Venga, matarla, matarla ¡Pum! Toma en toda la boca La saltó en toda la boca ¡Qué bueno, muy bueno! Muy buena la partida con Sur Ha estado divertida Y bueno, vamos a terminar Que esto ya es un GG Buena partida Report this top, please No los voy a reportar Porque me dan pena los chavales Tampoco No sé si han trolleado O son malos Pero no los voy a reportar Porque, coño A ver No es mi culpa Si nos emparejan con gente De level 15 Es culpa de Río No es culpa de ellos Pienso yo Y nada, un GG Ha estado bastante divertida la partida Me hago grande aquí, gigante Y me voy ¡Vamos, vigilemos! Y nada, gente Espero que os haya gustado Nos vemos en otra partida Y como he dicho al principio Si queréis jugar conmigo Agregarme ahí David Y bueno, de 7 a 9 suelo jugar Y nada Nos vemos Hasta otra остunto Pienso Fjatullo Gracias por ver el video